Dos sindicatos policiales, JUPOL y la Unión Federal de Policías, UFP, han pedido la dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por la actuación policial que autorizó en la pasada noche del lunes contra los manifestantes que se congregaron en torno a la sede nacional del Partido Socialista para protestar contra la ley de amnistía y la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. Estas organizaciones, sin embargo, también defienden el proceder de los agentes que a su juicio actuaron de manera completamente proporcional a las agresiones que estaban recibiendo, empleando los materiales autorizados y un uso proporcionado de la fuerza. La polémica se torna en relación al uso de los botes de humo y gases lacrimógenos para disuadir a los congregados en las protestas, que por tercera noche consecutiva tuvieron lugar frente a las sedes del Partido Socialista en diferentes ciudades de España. El empleo de esas armas químicas, según denuncian distintas fuentes policiales, es inusual y suele reservarse para escenarios violentos contra las fuerzas de seguridad. La última vez que se emplearon, señalan las mismas fuentes, fue en las Marchas por la Dignidad en el año 2014. Desde la Unión Federal de Policía critican que se esté utilizando a la Policía Nacional de una forma partidista por parte del gobierno para reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente. Desde la UFP advierten que en nuestro país hemos vivido situaciones bastante más graves en materia de orden público que la vivida ayer. En manifestaciones como rodea el Congreso o en las protestas por el proceso, las órdenes fueron a aguantar. La policía está al servicio de los ciudadanos y aunque dirigida por el poder político no puede ser utilizada para reprimir a quienes se manifiestan en contra de decisiones de esos políticos que pueden considerar injustas, inadecuadas o ilegales. Eso es lo que ayer se hizo. Hupol, por otro lado, señala que la actuación policial se produjo presuntamente por órdenes directas recibidas en los diferentes grupos de la UIP intervinientes por parte de la cúpula del gobierno y tras diversos intentos de los manifestantes de romper el cordón policial y el lanzamiento por parte de estos de objetos contundentes contra los agentes. No obstante, manifiesta su sorpresa por la celeridad y contundencia con la que se tomó la decisión por parte de la cúpula policial. La Confederación Española de Policías, mientras tanto, señala que el trabajo de los antidisturbios obedeció a criterios técnicos. De este modo, explican, se recurrió a la progresividad en el uso de medios y se utilizaron aquellos que permitían disolver a la masa pacífica en la que se cobijaban los violentos. El sindicato, sin embargo, critica el silencio del ministro del Interior, Fernando Grande Barlasca, tras las críticas que están recibiendo los agentes por su actuación. Por este motivo, la Confederación Española de Policías exige que Barlasca asuma las responsabilidades políticas hasta sus últimas consecuencias. La delegación del gobierno es, a su juicio, solo un cortafuegos del ministerio, pero aún así debe dimitir. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.